Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Un precioso día para ti, te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Reavivamiento y Reforma. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18.8 Dios está levantando un fuerte movimiento de revivamiento y reforma que está despertando a nuestra iglesia en todo el mundo. Sin duda, como dijo Elena de Guay, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un revivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Este es el momento de las grandes obras del Espíritu Santo, las primeras gotas de la lluvia tardía. Debemos tener la visión correcta sobre este tema. No podemos permitir que, mientras la iglesia está siendo despertada, el enemigo siembre desequilibrio y división. Necesitamos la sabiduría del cielo para permanecer alienados a la visión divina de reavivamiento y reforma. Veamos cinco aspectos esenciales. Fue un movimiento que busca a Dios en la primera hora de cada día. Este no es un movimiento reservado para programas o predicadores especiales. Es un movimiento de encuentro personal con Dios, todas las mañanas y a lo largo del día. Es un movimiento con base sólida. La Biblia debe ser destacada en todo ese movimiento, que no se basa en lo que sentimos, sino en cómo reaccionamos. El verdadero revivamiento lleva a la iglesia de regreso a la Biblia, al mensaje original y a las orientaciones de Dios. Debe ser encarado con equilibrio. Debemos ser prudentes al tratar el tema, predicarlo o juzgar la participación de los demás. El resultado natural del revivamiento es siempre un profundo amor a Dios, a su palabra y a nuestros semejantes, nunca la crítica y la desunión. El verdadero revivamiento lleva a la reforma. Va más allá de un fuerte movimiento de comunión. El revivamiento produce reforma en nuestra alimentación, la música que escuchamos, la apariencia personal, las amistades, el vocabulario, el temperamento, las diversiones, en fin, en todos los aspectos de la vida. Las consecuencias inmediatas del revivamiento son la unidad y el cumplimiento de la misión. Los miembros revivados son amorosos, buscan la felicidad y la salvación de sus hermanos y no pierden ninguna oportunidad para testificar de nuestra esperanza en el pronto regreso de Jesús. El verdadero revivamiento produce una vida renovada y alienada con la voluntad de Dios. No hay revivamiento sin reforma. Permite que Dios reavive tu vida, tu familia y tu iglesia y experimenta la reforma que el Espíritu hará en ti y por medio de ti. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!